Hola, ¿qué tal? Soy Bloyd, bienvenidas a todos y a todas el día de hoy y hoy continuamos en este fantástico título. No sé que fue ese sonido tan raro. El fantástico título llamado Metro Exus, en el cual nos quedamos justo por esta zona, por este lugar, antes de ir y adentrarnos en el faro, donde hay una mujer que necesita nuestra ayuda y que a cambio de nuestra ayuda nos dará información sobre algo de las comunicaciones o algo así. Algo que tiene que ver con las comunicaciones. Así que vamos a ir sin más. Esta moto no la podemos tomarla por algún tipo de motivo que desconozco. Ah, pero tampoco se puede entrar con ella por aquí. Da una salida de gas. Cuidado. Vale, vamos. Bueno, me quedo con tus balas. Me quedo con tus balas. Tenemos esto por aquí. Un par de filtros. Por cierto, también. ¡Yof! En el capítulo anterior también conseguimos esta nueva escopeta. Y también esta especie de rifle francotirador. O al menos ocupa balas de rifle de francotirador. Nosotros tuvimos que deshacer de laca porque no podemos llevar cuatro armas. Lugareño. Lugareño. ¡Uy! Lo quería hacer, lo quería... Quería lootear. Cóctel moro todo. Bueno, 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 bueno. Se acabó. Se acabó su sufrimiento. Está sufriendo señores Tenía que Tenía que acabar con su vida Se ha encontrado un señuelo Vale, no me interesa Esto por aquí ¿Dónde nos estamos metiendo? Acabo de quemar Seguramente ¿Por arriba? Damos a uno Cuidado que ven los demás Tengo que Recargar esto Perfecto Cuidado Cuidado que está Viendo para acá Bien Esto por aquí Esto por aquí Looteamos Looteamos Y Looteamos Perfecto ¿Dónde está La mujer que tenemos que rescatar? Estará en lo alto del faro Seguramente ¿Qué acaba de pasar? Aquí vamos ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de hacer? ¿Me acabo de comer una trampa? ¿Puede ser? Seguramente Seguramente Me comí una trampa Increíble Bueno ¿Dónde está ese cabrón? Veo a ese cabronazo Me lo complico Se me complico Necesito Vamos Vamos Por favor Bien Vale Todo esto por aquí No salió como antes La verdad No salió como antes A ver ¿Cuál fue la trampa que Me comí? Muerto Ah Míralo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? 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 Tarea Cuidado Cuidado Otro más Perfecto Concentrado No quería fallarle No quería fallarle Vale Le quedaba uno Pero el otro No sé dónde se fue No sé dónde se fue A ver Estaba metido El otro tonto Muy bien No veo Absolutamente Nada Bueno ¿Pero mate a los dos? ¿Pero mate a los dos? Nada Pues nada Seguir Recargando esto Perfecto Muy bien ¿De dónde vienen ¿De dónde vienen Sus tiros? ¿O voy a estar por aquí? Por aquí nada ¿De abajo? Ah mira Ahí ¿Qué tenemos aquí? Luteamos esto Y luteamos esto Me encanta el luteíto Me encanta el luteíto Vale Cuidado ahora Cuidado Ahora ¿Quién dijo eso? ¿A la mujer? Puedes matarnos A todos Puta Pero mientras Quede uno de nosotros Y queremos A por ti ¡No os quedéis Arribodeo! Y Perfecto Mierda ¿Qué daño eres tú? ¿Dónde está el varón? Cuesta apuntar Cuidado Cuidado Que no se acerque Nadie por aquí Vale Me haría falta Una mira la verdad Una mira más potente A ver Por favor ¿Qué acaba de pasar? Vale bien ¿Todo tranquilo? No queda nadie Ven aquí Voy 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 Por aquí Por aquí voy a ir Pero claramente No sin antes Lutear A todos estos señores Claro está Ahora me curo un poco Perfecto Todo esto por aquí Por aquí queda gente Bien Luteíto 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 No hay radiación Aquí tampoco También Había olvidado Conseguimos Este nuevo Radar Lo que está arriba del reloj O donde marca la hora Un nuevo radar Que nos indica Donde tenemos enemigos Que básicamente Vale lo que sirve Un radar Hay nada por aquí De esto nada De esto nada Pero por aquí Podemos hacer algo Le doy energía Le doy energía Le doy energía Le doy energía Bien Y ahora ¿Ahora qué? La blanca no la puedo mover Aquí tampoco O sea donde estoy realmente Debería ir con la mujer Primero En vez de estar aquí Entrometido Pero mi sentido De explorador Puede conmigo Bueno esto parece ser Un vehículo El cual podremos sacar de aquí Ni la menor idea Ni la menor idea Sinceramente Vale Vale Nada 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 más Nada más Nada más Que no me dejé nada Que no me dejé nada Perfecto Vale da igual Da igual Da igual Pasamos por las telarañas Sin problemas Sin problemas Vale Y esta mujer Que nos diga Toda la información que tiene Es lo que nos prometió Si la ayuda Vamos Y estará en lo alto Del faro Y en lo alto Del faro También habrá algún ¿Este arma? ¿Quién habla? No tengo Se mueven ahí ¿Qué es esta arma? ¿Cuántas malas puedo llevar? ¿Seis? Increíble Vale Y esto Como una Bueno es una ametralladora También como el AK Pero Parece ser aún más Más automática Que te calle ya Que te calles Señora La verdad Que Mató A la gran mayoría ¿Qué es eso De ahí al fondo? Hay luces Hay luces Hay luces Me gustaría encontrar Otra Mira Ahí está El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Vale No hay problema Yo mientras Looteo Mientras bajo el ascensor Estaba diciendo Que me gustaría Encontrar una mira Más potente O más a larga distancia Que la verdad Que una mira De punto rojo Para Para un Francotirador Un sniper Un sniper No es lo más Óptimo La verdad Ah Que está por aquí Oh Ascensor Último Modelo Un barco Un bote Venga Subimos Apágame la luz Que me duelen los ojos Mantén para el cargador Se me está acabando Ah mira Se me está acabando La batería De la linterna Aunque no la tengo Encendida ¿O sí? ¿Tengo encendida? No No lo llevaba creo ¿Eres acción? Sí ¿Quién mata A un Munai Bailer Es mi amigo? Los Munai Bailer Así los llamamos Esclavizaron A todo mi pueblo En la mitad De la cara quemada Uh ¿Y esa mira? Mientras me lo llevo todo Mientras le robo Uh Perfecto ¿Qué sabe de las antenas Que hay cerca de su faro? Era un centro de comunicaciones Antes de la guerra Mi madre trabajaba allí Era oficial El edificio está abandonado Yo fui después de la guerra Buscando a mamá Pero no encontré nada ¿Abandonado? Enkyul Nosotros la hemos ayudado A cambio Podría guiar a nuestro hombre Hasta allí Bien Yo ayudaré Artyun Tienes que encontrar el archivo Estará cerca del centro de mando Busca fotos tomadas Después de la guerra Empezando por el año 2013 Damir llegará pronto Puedes contar con él Miller Cambio y corto Cambio y corto Cambio y fuera Vamos Debería ser ya Ahora Antes de que lleguen más Vale Momento Que justo se Usa el Ahí, ahí, ahí Momento miniatura Pequeño corte Ya volvemos Es que justo había salido Con los ojos cerrados La muchacha Perfecto Tenemos la miniatura Sí Sí Vale ¿Puedo ponerle algo al...? Uh ¿Me sirve? Mira de visión nocturna No Láser infrarrojo Láser rojo Muy bien Esto lo podemos limpiar De esto nada Sistema neumático El médico funciona Pero no pierde aire Ah, amigo Vale De esto nada Y de esto Tampoco Muy bien Creo que eso sería todo Parece que sí Parece que sí Simplemente creamos un par más De cosas Perfecto Esto por aquí Un par de cuchillos Y ya estaría Ya estaría Ya estaría Bien Nos vamos Eh... ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Uh Por aquí arriba Tiene más cosas A ver ¿Me puedo llevar algo? Me recibe en su refugio Y lo primero que hago es Tratar de robarle las cosas Ah, hasta aquí Bueno, tranquila No vamos Eh... Un poco flotando ¿No? La verdad Antes de la guerra Esto era precioso Había mar Yo tenía cinco años Mamá era joven Y estaba viva Ahora no es más que un desierto Los animales se convirtieron en monstruos Y los humanos en animales Mi pueblo fue esclavizado No fue natural Fueron los perros del petróleo El mar se fue Pero el petróleo se quedó Los ancianos murieron Solo quedaron los jóvenes Y ahora todos obedecen a sus dueños Los Munai Bailer Dicen ser dioses del fuego Los jóvenes Los jóvenes Los creen Cinco años Después de la guerra Mi madre murió Me quedé sola Vaya Pero yo no estoy sola Compañera Ahora formas parte De nuestra misión Igual se une ¿No? A todo nuestro equipo ¿Cómo que sí? Vale, se está haciendo de noche Las 22.30 Las 22.30 horas Oye Y todos los Cuerpos que estaban por aquí Uy, este no te lootí Perfecto ¿Y este hombre? Nada Acabé de pegar una patada Acabé de pegar una patada Increíble Ah, y ahora tendremos que ir Por donde estaba yo antes ¿No? Por la zona de abajo Sé cómo abrir la puerta Porque he estado allí Pero nunca me he adentrado demasiado Hay arañas Y tiene aracnofobia Justamente donde estábamos antes ¿Ves el pasadizo? Entra Que yo te sigo Vale Sígueme Sígueme Tranquila que esto ya lo hice antes Y no había nada Eh, ¿puedo? Por favor Gracias Muy bien Estamos aquí ¿Ahora qué? Eh, sí Bien Voy a abrir la puerta ¿Qué está presionando? ¿Y si esos son Switches? Interruptores Solo tiene que moverlos ¿Ahí me voy yo solo? Me quedo aquí Vigilando Que no se da La electricidad Ok Hasta luego Si ves la foto de mamá Tran Te estaré eternamente agradecida Vale Cambio nuestro objetivo, ¿no? Encuentra los mapas por satélite En alguna parte del portal general Debería haber un archivo De imágenes por satélite Necesito las más recientes Con fecha posterior de la guerra A partir de 2013 Vale Hay bastantes Telas de araña Hay bastantes ¿Aquí son estos bichos? Para, 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 para Yo le pegué uno Yo le pegué uno Por si acaso Me dijo que entrara Y girara a la izquierda Vale Enciendo, enciendo, enciendo la luz Más de esto Bien Ahí, será por ahí, ¿no? ¿Es algo? No, no es nada No, no es nada Y por ahí parece ser que no se puede ir No puede ir de momento Muy bien ¿Algo más por aquí? Uy Algo más, algo más, algo más, algo más, algo más Nada más Vale Hemos llegado Quita, bicho Quita Bien No puedo interactuar Con estos controles Estoy lleno de Telas de araña Vale, no pasa nada Podemos bajar por aquí Debemos tener cuidado ahora ¿Verdad? Están seguros Como antes Vale, ahí hay un Ahí hay un bicho ¿No lo puedo matar? Entonces estoy gastando balas inútilmente Vale, se asustan, se asustan Vale, vale Bien, bien, bien Ok Detrás Fuera, 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 fuera Fuera de aquí Para atrás Atrás, bestias Vale, pero no ¿Lo tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir ahora? Señores Para, 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 para ¿Se acaba de aparecer al lado mío? Quémala, quémala, quémala Fuera de aquí Perfecto Aquí no puedo hacer nada Por aquí Tampoco parece ser ¿Dónde es? Ah, por aquí Si soy inútil Y no veo, y no veo esta escalera Normal Normal que no Este parece más grande Que el anterior Menos mal que A ver, no me gustan los insectos Pero Tampoco son mis amigos ¿Sabes? No Me gustan Los insectos Pero al menos Puedo Puedo verlos Hay gente que no puede ver Para nada Los insectos Les da Tienen literalmente Fobia A todos Los insectos Igual debería usarlo De visión nocturna Pero no estoy yo Tan seguro Vale, quemo esto Quemo esto Quemo esto Perfecto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Bien Qué mala Tela araña ¿Qué acaba de pasar? Vale Tranquilidad, tranquilidad Muere, bicho Muere, muere, muere Muere, muere, muere ¿Qué aquí estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo Mucho humbillo Estoy poniendo nervioso Estoy poniendo Bastante Nervioso Pero solo tengo que cubrir Mis espaldas Y pegarme a una Pared Ven, ven, ven aquí Ven aquí Ven aquí No, 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 no No huyas No huyas ahora Bien Póngate aquí Cuidado Una zona Bastante Pero bastante Oscura Aquí estoy quemando Todo Tela arañas Tela araña Tela araña Estoy bastante tenso La verdad Tiene mucho También De juego de terror Hay muchas zonas así Oscuras y tal Me gusta Me gusta Aquí puedo Restablecer la energía Vale, le damos Le damos Le damos Le damos Bien Y ahora se deberían Encender todas las luces Bien Pero ya no Ya no hay radiación ¿No? ¿Qué me llama? Atención Fallo en el sistema De ventilación Preparan el equipo Personal Y permanezcan En sus puestos Espere más instrucciones Mira por ahí Vale ¿Es esto? Más cosas Tiene un cuchillo En la cabeza Esto de aquí Bien Las arañas Fuera de aquí ¿Tiene polvo? Cuidado Que me caigo Cuidadito Cuidadito De verdad Todo tan silencioso Serán los nidos ¿No? Los pasadizos Más bien De estos Insectos mutantes ¿Tú tienes algo interesante? Bueno Un par de piezas No está mal Vale Escucho Escucho varios bichos La verdad Es esa música Está encendiendo Cuidado 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 ¿Por qué suena? ¿Se va a derrumbar? No Por favor No Por favor Qué tenso Estoy No sé por qué Estoy tan tenso Si tengo un arma En mis manos Pero no les hice nada Realmente Con las armas A esos A esos insectos Vale Sigo quemando Sigo quemando Despejar toda esta zona Y tenerla libre Para poder moverme Con total Liber ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué se escucha? No sé ¿Qué se escucha? Hay todo esto Por aquí Pues si en algún momento Tenemos que Correr ¿Suena? ¿Qué suena esto de aquí? ¿Lo que suena? Vale Bien Despejamos todo esto Perfecto Bien Y bien Vale Aquí parece ser que no puedo hacer nada De momento De momento Aquí no puedo hacer nada No Justo targado Donde está Chile Vale Milla a la izquierda Y es nuestro camino A seguir Claro Qué casualidad Que es justo Por donde está La Veridad dura Encontrar por aquí Sí Me quedo aquí Qué susto Qué susto Me diste Dito Un insecto ¿De qué me giro? Y está al lado Verdad ¿Mantener el cargador de qué? No quiero mantener el cargador de nada Simplemente le solté Apreté el gatillo Y le solté un par de tiros ¿Vos que es por aquí? Sí Di la vuelta Por los baños Uf Eso estoy Por favor Eso eso Háblame Háblame Qué idea Uf Sí El plano dice Que la puerta Del archivo Solo se puede abrir Desde dentro En modo manual Pero puedes volarte Por los respiraderos Busca la entrada En la habitación De al lado Vale Tenemos que ir ahí Tenemos que Volarnos Por aquí Silencio La verdad Todo tan silencio Me pasa la araña Por la cara Qué susto De verdad Lo paso peor En En este juego Que en cualquier otro Muere 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 Perfecto Quémate 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 No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a deshacernos De estos bichos Eso, eso Muere Muere Mira Mira cómo Te alumbro Bien Quémate No voy Ni a cuchillarte Quiero que te quemes Y te mueras Por asqueroso Por ser Una sucia rata Bien Mira Al menos Esto lo estoy comentando Y no estoy jugando Solo en silencio Estaría aún más nervioso O más tranquilo No lo sé La verdad Pero por qué Voy Tan lento No entiendo ¿Qué tal señor? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? Ah, la foto ¿No? ¿Esto es la foto? Debe ser Debe ser Seguramente Vale Ahora con cuidado Esta es la típica De los juegos de terror De que Recolistas algo Y ahora Se viene un susto La típica La típica Una nota Una nota Una nota Ahí está Aquí la quiere leer Y alguien la quiere leer Vale, el único camino disponible Entonces Por aquí Por el ducto este De ventilación Ahí entramos Que sí Que sí Los bichos Que sí La cosa es ¿Por dónde es? Bueno, por dónde Podemos pasar Realmente ¿Qué, qué, 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 qué Muerte, 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 muerte Muerte Detrás Que te mueras Perfecto Para atrás, para atrás Pero No te estoy Apuntando directamente A ti Escucho más Escucho más Aquí Eh, a dónde ibas Escucho otro No puedo moverme de aquí Estoy encerrado Vale Al lado Bien Qué malo estoy pasando 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 De verdad, de verdad De verdad Muerte Eh, ¿te quieren morir o no? Gracias Te muérete, muérete, muérete Ah, que O lo tengo que matar directamente yo O seguir Eh, con la luz Vale Vale, bien, bien, bien Se quedó bugeado Se quedó bugeado con el otro Bien, 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 bien Quémate, 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 quémate Quémate, quémate Bien Que venga el del fondo ¿Por dónde vas a venir? Por aquí Lástima Te encontré de frente No, 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 no No te vayas No te vayas ahora No te vayas ahora Muy bien Perfecto Quiero escuchar como gritas Perfecto Me curo un poco Y ahora Podemos continuar Tranquilamente Uff Qué mal, la verdad Se pone muy tenso A ver Nada por aquí Por aquí tenemos que seguir Recorriremos a la necesidad De la agencia Bastará para mover el asesor Y así es los mapas Espera que vayan a buscarte Vale ¿Qué tal señores? ¿Todo bien? Están todos durmiendo Creo que no llegué En el mejor momento La verdad Puedo bloquear esto Por favor Gracias Nada por aquí Otra nota Perfecto 2 de enero 2018 Por aquí Continuamos Continuamos Nada por aquí Y ahora tengo que Buscar los Archivos Del 2000 Desde en adelante Aquí Perfecto El mapa está vacío Un mapa ¿No? Estamos buscando ¿Aquí hay algo? Absolutamente Nada Nada Tampoco Por aquí Aquí hay uno Uh ¿Qué es eso? Vale Este me lo llevo Encuentra los mapas En el laboratorio Vale Cambió la misión Entonces ¿No? Vuelve a la base Tengo los mapas El centro de comunicación Estuvo funcionando Durante varios años Tras la guerra Así que estos mapas Podrían tener Toda la información Que necesitamos Debemos regresar A la base Y examinarlos Con atención Nuestro mejor recurso Para encontrar Zonas ¿Qué decir? Intactas O sea Libre de Contaminación Vale ¿Cómo voy de energía? La mitad Vamos a darle más Perfecto Creo que solo me vale Con la luz De la linterna Para los bichos Creo que lo otro No hace gran cosa La verdad Vale Esto lo tengo que abrir Ahí nos Damir Grande Apaga 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 Tranquilo 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 Fuera de aquí Bien Bien No Otro muerto Vale 200 bichos El filtro Pero claro También tengo que Darme prisa Ok Tengo que Continuar ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Algo me está disparando? ¿Cosas? Fuera 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 de aquí No ¿Qué me pasa? Me muero Vale Que te bajes de ahí Vale Bien Uno muerto ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Morí? La máscara está rota Me olvidó Ponerle un parche Nada Fallo mío Fallo mío No me di cuenta No me di cuenta Que le faltaba Estaba rota la máscara Además El bicho Hay un bicho arriba Que me está Me está arrojando cosas ¿Dónde me tengo que ir? ¿Dónde me tengo que ir? Ah, por aquí Vale Espérate Esto, esto Bien Este plan va a ser Correr Ese va a ser nuestro plan Correr lo más rápido que podamos Corre, 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 corre Correr Por ahí, bicho Por ahí Perfecto Perfecto Corre, 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 corre Corre Por aquí no me puedo ir a ningún lado Con lo cual Con lo cual La máscara de gas Perfecto Bien Pues eso Bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Por aquí Más luz, más luz, más luz, más luz Más luz, más luz No, pero no se levanten Quémate Quémate, quémate, quémate Perfecto Quémate, quémate, quémate Espérate ¿Por qué me arrojo yo Una molotov? Bien Bien ¿El de ahí arriba? No, 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 no huyas ahora Bien Bien, 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 bien Vámonos, 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 vámonos Sube, 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 sube esto Perfecto Aquí con la molotov eliminaba a todos Además generé luz y los quemó Increíble Molotov La mejor cosa del juego Ojo Quiero cuidar Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Bien Uno muerto Perfecto Te estoy apuntando directamente con la luz ¿Por qué no te pasa nada? La siguiente Pero por qué esto sigue Yo no saqué todo esto de las telarañas Vale, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido No, de verdad me salta uno en toda la cara Vale, de aquí Me quedo sin luces Muchachos Muchachitos, muchachitos Venga, venid aquí Bueno, gracias Se queman, se queman Eso, eso Quemarse, quemarse Fuera Le quiere dar al... Grande Bien, 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 bien Grande Tenemos dos mapas Así que hay que llevárselos al coronel Por cierto, te he traído el coche Está en el muelle Grande Es increíble que el ascensor aún funcione Con la de grietas que tiene el búnker Mi madre me contó Que tuvieron que realizar muchas reparaciones Te tengo la foto Muchacha ¿Me das algo a cambio? ¿Para ti? Padre me lo dio cuando era pequeña Tenéis mucha suerte La mayoría de los Munai Bailer salieron de Incursion Las mejores Si estuvieran aquí, ya estarían suerte Pero ahora, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas Munai Bailer Quiere decir algo así como Petroleros ricos Extractores de petróleo, supongo Escúchame Yo te diré a dónde ir ahora Al salir, ve a la derecha Allí está la carretera que conducía hasta el mar Hasta el puerto Ana debería de andar por aquí Contacta con ella Es probable que haya descubierto algo interesante Yo me quedaré e intentaré descubrir más Sobre esos extractores de petróleo Contactaré con la base En cuanto tenga alguna información útil Vale Dime, Yul ¿Cómo se hizo ese varón con el... Señores En este preciso momento Vamos a dejar El episodio de hoy Mañana continuaremos Con más Metro Exus Creo que es un buen momento para dejarlo Recorrimos todo esto Ya tenemos los mapas Tenemos que devolverlos al coronel Y poco más Creo que apareció otra cosa La cual tenemos que investigar Sí Ahí, ven Hay un signo de interrogación ahí Ahí vamos a ir en el próximo episodio Un placer como siempre Espero que se hayan divertido Que les haya gustado Nos veremos El próximo día Con más Recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirse Eso es casi lo sé Seguimos todos como siempre Y... Adiós Chau, chau Chau Gracias.